¡Tus cepecanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva Matamoros! ¡Viva el Bicentenario de nuestra Independencia! ¡Viva el Centenario de la Revolución! ¡Viva Tuscepec! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El 28 de julio de 1821 fue el primer intento para que la nación mexicana tuviese un himno, obra de José Torrescano. El 12 de noviembre de 1853, el gran Antonio López de Santa Ana, por conducto del Ministro de Fomento, lanza una convocatoria para que hubiese un canto verdaderamente patriótico. A dicha convocatoria se presentaron 26 composiciones. Francisco González Bocanegra fue distinguido como ganador y posteriormente, en 1854, se le otorga el primer lugar a la música de Jaime Nunó. En ese momento, con ese gran corazón de mexicanos, entonaremos todos los presentes nuestro himno nacional mexicano, bajo la dirección de Valeria de Jesús Rodríguez Peón. Señorita América, 2010-2011, le acompaña la banda filarmónica de la Casa de la Cultura, Doctor Víctor Bravo Aúja. México. 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 Complicados al grito de guerra, el acero a prestarle a mi vida. Y retiende a sus centros de tierra, al sonar origín de cañón. Y retiende a sus centros de tierra, al sonar origín de cañón. Como el golpe de rayo la encina, se derrumba hasta el hondo torrente. La discordia vencida e impotente, en los pies del ardente cayó. Ya no más de tus hijos la sangre, se derrame con tienda de ronos. Solo encuentra el acero en tus manos, que en tu nombre sagrado insultó. Que en tu nombre sagrado insultó. Complicados al grito de guerra, el acero a prestarle a mi vida. Y retiende a sus centros de tierra, al sonar origín de cañón. Y retiende a sus centros de tierra, al sonar origín de cañón. Guerra, guerra, sin tregua el que intente, de la patria manchar los plazones. Guerra, guerra, los patrios bendones, en las olas de sangre en papel. Guerra, 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 en el monte, en el valle. Los cañones a risa, los plazones. Y los ojos sonoros resuelvan con las luces de unión libertad. Con las luces de unión libertad. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestarle a mi vida. Y retiende a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Y retiende a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Ante patria que internes tus hijos, bajo el yugo su cuello doble. Tus carpiñas, tu sangre se arriellen, se abre sangre, se acepta su pie. Y tus centros, palacios y torres, se derruban con olor y deseo. Y tus ruinas existan diciendo, de mileros la patria que fue. De mileros la patria que fue. Mexicano se grito de guerra, el acero a prestarle a mi vida. Y retiende a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Y retiende a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Vuelve al timo a los cuatro hogares, el guerrero a contar su victoria. Hostentando las palmas de gloria, que supieran mal y conquistar. Tornaránse sus lauros sangriadas, en jornadas de vidas hermosas. Que el amor de las hijas y esposas, también sabe a los bravos premiar. También sabe a los bravos premiar. Mexicano se grito de guerra, el acero a prestarle a mi vida. Y retienden a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Y retienden a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Como el golpe de hirviente me traga, de la patria el azar a su tumba. O tendrá en recortenza una tumba, donde brille de gloria la luz. Y de igual a la enseña querida, a sus caras sangrienta en la zona. De laurel inmortal coronado, por parada de su posa la cruz. Por parada de su posa la cruz. Mexicano se grito de guerra, el acero a presa de el vidor. Y retienden a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Y retienden a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus alas su aliento. Si el clarín con su idélico es en ti, nos convocan a lidiar con calor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de honor. Un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Un sepulcro para ellos de honor. Mexicano se grito de guerra, el acero a presa de el vidor. Y retienden a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Y retienden a sus centros la tierra, al sonar origín de cañón. Ahora les voy a suplicar, silencio por favor, nuestra bandera mexicana debe regresar a su sitial de honor. Así que vamos a hacer estos honores. Les voy a suplicar también por favor su atención, saludar ya. Gracias. 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 Atención firmes. Ya. Termina la parte protocolaria, la ceremonia y empieza la fiesta, señoras y señores. con esa alegría de los tuxopecanos, con esa alegría de los mexicanos. Estamos listos para divertirnos esta noche, son 200 años de nuestra independencia.